Este martes por la mañana, elementos de corporaciones policíacas se desplegaron para iniciar un operativo y buscar un vehículo robado en la zona sur de Morelia, específicamente en la tenencia Morelos. 10.35 horas, una mujer reporta el robo de su camioneta. Además, la alerta se encendió aún más debido a que argumentó que su bebé de un mes de edad iba en la unidad. Tras recibir este reporte en las líneas de emergencia, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se inició el despliegue y monitoreo de las cámaras de seguridad en el punto del robo y en colonias aledañas. 11.30 horas, Policía Morelia se suma a la búsqueda. La Corporación Policial Municipal señaló que su presencia se había llevado a las entradas y salidas de Morelia. 12 horas, se une también Movimiento Revolución a este operativo. Guillermo Valencia y su equipo salieron a integrarse al recorrido de la autoridad y así colaborar en la búsqueda del niño, que en ese momento ya se especulaba sobre la veracidad, pues la madre había declarado ignorar la edad del presunto infante. La mamá no tiene certeza de qué tipo de camioneta es, no tiene certeza incluso de la edad del pequeño. En este momento la prioridad es encontrar al pequeño. 12.20 horas, anuncian la localización de la camioneta. Las autoridades llegaban a la colonia Pablo Galeana tras la localización de la camioneta señalada como robada por la mañana de este martes, pero no estaba el menor que la supuesta madre había reportado que iba en la unidad. La especulación de una inexistencia del infante se hacía más evidente entre los usuarios de redes sociales que seguían este caso. 13.40 horas, autoridades desmienten la existencia del menor robado. La Secretaría de Seguridad Pública reportó a través de su cuenta de Twitter que aunque se reportó a un niño que iría en la camioneta robada, esto finalmente fue falso, por lo que se emprendió también una investigación al respecto para esclarecer los hechos. En tanto, por varias horas, la atención de la población estuvo centrada en este operativo en el que se logró la ubicación y recuperación de la camioneta robada, pero deja en entredicho lo denunciado por la mujer, ya que el menor nunca existió ni tampoco estuvo en riesgo ante el atraco. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.